Y siguiendo con este caso de la toma de la Embajada de México en la capital ecuatoriana por parte de las Fuerzas Armadas de Ecuador para capturar a un delincuente de cuello blanco que estaba profundo de la justicia, Jorge Glass. Pues ya es evidente que apoyó al 100% lo que hizo el gobierno democrático ecuatoriano que preside Daniel Novo, el presidente elegido democráticamente en Ecuador. Entonces, esto que está pasando en Ecuador es igualito calcado a lo que está pasando entre Panamá y Nicaragua en donde un país hace injerencismo político en meterse en los asuntos internos de otro. En el caso de México y Ecuador fue México que se metió en los asuntos internos de Ecuador. En el caso de Panamá es Nicaragua que se está metiendo en asuntos internos panameños. Pero unas cositas antes de seguir con la información. Vean que, por ejemplo, les hice esta encuesta en el canal que si estaban de acuerdo que Panamá hiciera lo mismo que hizo Ecuador. En este caso, Panamá lo haría con la Embajada de Nicaragua en Panamá. El 86% apoyan que el gobierno panameño se tome la Embajada de Nicaragua para capturar a Ricardo Martinelli. 446 votos hasta el momento. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y yo también estoy de acuerdo. Es prácticamente unánime pues los que nos mantenemos aquí en el canal. Y les quiero mostrar la prueba en donde el asilo político que se le dio a Jorge Glass y el que se le está dando a Ricardo Martinelli está violando la Convención sobre el Asilo Diplomático. Vean lo que dice este artículo 3 que muchos expertos en Derecho Internacional lo están citando para decir que los asilos que se le están dando a prófugos de la justicia son asilos ilegales. Vean, artículo 3. No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales sin haber cumplido las penas respectivas ni a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo cualquiera que sea el caso revistan claramente carácter político. Vamos a ver el otro párrafo que dice Las personas comprendidas en el inciso anterior que de hecho penetraren en un lugar adecuado para servir de asilo deberán ser invitadas a retirarse o según el caso entregadas al gobierno local que no podrá juzgarlas por delitos políticos anteriores al momento de la entrega. Pues ahí tienen claramente el artículo 3 sobre el asilo político fue violentado, fue quebrantado tanto por el gobierno mexicano al darle asilo político ilegal a Jorge Glass y tanto por la dictadura socialista de Nicaragua al darle asilo político a Ricardo Martinelli porque los dos habían sido condenados y llevaban un proceso actual judicial llevaban un juicio entonces no cumplían con los requisitos del asilo político y esto es, como les digo, lo que están citando muchos expertos de derecho internacional donde dicen que estos dos individuos no cumplen con los requisitos para asilo político y es que los gobiernos socialistas y las tiranías socialistas usan la democracia y usan el supuesto derecho internacional a su beneficio y cuando ellos quebrantan ese derecho internacional o la democracia ahí no dicen nada pero cuando lo hace un gobierno que sí es democrático y no es de corte socialista ahí salen en manada, en jauría a pegar grito a los cuatro vientos también les quiero decir pues de que a mi juicio lo que tendría que hacer Panamá en mi opinión es primero expulsar a todo el comité diplomático a todos los funcionarios diplomáticos de la embajada de Nicaragua y seguidamente a las dos o tres horas tomarse esas instalaciones que ya no son de Nicaragua porque son expulsados ese es el mismo actuar que hace Nicaragua en este caso el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo aquí en Nicaragua ellos primero expulsan a los embajadores a los funcionarios diplomáticos y a las dos o tres horas se toma la embajada en el caso de Panamá primero tendrían que tener cercada la embajada digamos unas dos horas antes y después dar el comunicado oficial por todos los medios y expulsar a los diplomáticos nicaragüenses e inmediatamente que se haga el comunicado oficial a la media hora o a la hora tomarse la embajada para extraer a Ricardo Martín y capturarlo así de esta manera no estarían incumpliendo digamos ningún reglamento de diplomacia internacional ningún convenio diplomático ahora yo les quiero decir que si esto se llega a dar muy seguramente la dictadura socialista de Nicaragua de los andinistas va a tomar medidas tomaría algunas represalias con Panamá y lo primero que se me ocurre es esto vean esta es una gráfica que le daba anteriormente con Ecuador en este caso la hice otra pero con datos de Panamá vean las relaciones económicas que hay con Panamá entre Nicaragua y Panamá exportaciones de Nicaragua a Panamá en el 2006 8.5 millones en el 2023 71.1 millones de dólares se exportaron a Panamá solo el año pasado en lo que era 2024 3.1 millones oigan exportar desde Nicaragua hasta Panamá 71 millones no es despreciable esa suma ahora ven las importaciones que hace Nicaragua y de Panamá es decir las exportaciones de Panamá a Nicaragua 2006 24.4 2023 26.2 el año pasado pues le fue mal a las exportaciones hacia Nicaragua desde Panamá pero lo que fue del 2019 al 2022 se exportaron mínimamente más de 50 millones de dólares y llegando a un pico en el 2022 de 69.7 millones de dólares prácticamente esta es una balanza comercial súper equilibrada con los panameños y que si se llega a dar esta toma de la embajada por parte del gobierno de Panamá seguramente como les digo los andinistas en Nicaragua van a romper también o van a disminuir las importaciones desde Panamá pero ahí pueden ver la balanza comercial prácticamente en los últimos años ha sido muy pareja en algunos años 50% entre ambas casi y esta es una balanza comercial que si se rompen en relaciones diplomáticas si se afecta el comercio los dos países salen perdiendo pero no es un comercio que digamos es súper importante para ambos países por ejemplo es un comercio digamos en el 2023 que fue de alrededor de 97 98 millones de dólares no llega ni a los 100 millones de dólares el comercio entre ambos países así que no sería digamos un golpe fuertísimo para ninguno de los dos pero que si es algo muy importante para Panamá capturar a Ricardo Martinelli y hacer valer la soberanía del gobierno y la justicia panameña porque vean tanto que los socialistas en este caso López Obrador y otros hablan sobre el no injerencismo sobre la soberanía de los pueblos sobre la autodeterminación y que las potencias extranjeras no tienen que meterse en los pleitos de esos países internos pues en este caso López Obrador hizo injerencismo en Ecuador y Daniel Ortega hizo injerencismo en Panamá entonces los panameños no entiendo por qué no han hecho esto ya dejaron pasar más de un mes y lo último que les quiero decir cuáles eran las reacciones de Ricardo Martinelli ante esto que se está dando en Ecuador él realmente no se ha expresado mucho no ha hecho ningún comentario ningún comunicado explícitamente sólo ha hecho una republicación y un me gusta en el caso de la republicación es esta de este medio digital el hecho ha sido calificado como una flagrante violación de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y derecho al asilo México suspende relaciones con Ecuador tras irrupción en embajada y un me gusta que es a este comentario insólita repudiable inaceptable y mega violatorio del derecho internacional y de las costumbres tradiciones y normas de la diplomacia la agresión armada del ejército ecuatoriano a la sede de México en Quito Panamá debe rechazar este acto y cuidado se les ocurre imitar claramente esto se les ocurre imitar es en el caso de Martinelli entonces Martinelli sabe perfectamente que puede tener los días contados como asilado político en la embajada de Panamá pero pues lamentablemente el gobierno de Panamá se pronunció desde el día de ayer condenando esto que hizo Ecuador de tomarse la sede diplomática de México y pues diciendo en este comunicado al gobierno panameño de que ellos respetan el derecho internacional y que no van a hacer bajo ninguna circunstancia lo mismo que hizo Ecuador es decir Panamá desde el gobierno actual que está está cerrando la puerta a tomarse la embajada de Nicaragua en Panamá para capturar a Martinelli entonces veremos bueno muchas gracias suscribanse compartan y hasta la próxima